Un saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy es 12 de octubre, hoy es la llegada del almirante Colón América. Hoy es Día Nacional de España, mandamos a toda la comunidad española en México nuestra felicitación. Mucha, mucha información. Hoy el secretario de Gobernación estuvo en la Cámara de Diputados y habló de un acuerdo que va más allá de una reforma constitucional. Quiero que lo escuche. Es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional. Es un acuerdo político. Es un acuerdo político que nos va, que le va a permitir al gobierno del presidente López Obrador a transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere. Fíjense lo que dijo el secretario de Gobernación. No sé si lo que no consiguieron en las urnas lo consiguieron a través de la negociación política. Ya platicaremos con los actores para ver en qué consiste todo esto. Y si por supuesto el secretario de Gobernación quiere conversar con nosotros, será por supuesto de enorme interés. ¿A dónde va ese acuerdo político? Bueno, le comento que siguen discutiendo el tema del transitorio. En principio debería ser aprobado con una amplia mayoría, entre otras cosas, porque ya han cosechado a cuatro diputados del PRD para la nueva mayoría de la 4T. Laida Sanzores lamentó hoy que un diputado de su partido, José Luis Flores Pacheco, haya filtrado información para el PRD, viendo los requerimientos que tenía y parte de la información que compartía con el líder nacional del PRD, exgobernador de Campeche, cantidades de dinero para movilizar gente. En fin, ¿cómo se financian las campañas en este país nuestro? Hace un momento platicaba con Elena Chávez. Ella escribió el libro, este, El Rey del Cash. Pues siguen fluyendo millones de pesos en efectivo. Y después te dan todo tipo de explicaciones, ¿no? Que si tomaron a fulano, sultano, recibiendo maletas, pues uno lo ve, digo, espectaculares por aquí y por allá, compras de voto. Digo, la verdad es que es difícil ocultar que no hay muchísimo dinero en este país que fluye de manera no convencional a campañas. La ONU condena la anexión de territorios de Ucrania a Rusia después de que Rusia vetara en el Consejo de Seguridad la resolución se fue a la Asamblea General y tome nota, 143 votos a favor, uno de ellos México, contra cinco en contra. Rusia ha tenido 535 abstenciones, la mayor parte de ellas africanas. En más información, Horacio Duarte renunció como titular de la agencia de aduanas. Se va a la campaña de Delfina Gómez. Hace un momento platicamos con Luis Armando Melgar sobre la reforma del artículo 61 de la ley de instituciones de crédito. Me dio pues todas las aclaraciones que en este caso el tema merece. Había generado inquietud este tema de si se iban a confiscar dinero de algunas cuentas. En más información, quiero decirle que esta tarde se generó un incendio en Galerías del Triunfo, allí en San Jerónimo, finalmente fue controlado. En un momento más vamos con la secretaria de Protección Civil. Le comento que el Tribunal Electoral ratifica que el presidente, funcionarios, senadores y dirigentes de Morena incurrieron en calumnias contra diputados federales de la oposición al calificarlos como traidores a la patria. Muchos de ellos ya dejaron de ser traidores y ahora colaboran entusiastamente con la Cuarta Transformación. Sin embargo, en su momento calumnian. Pero que no les digan a ellos que fueron un peligro para México porque dicen que eso es guerra sucia. En fin, eso dice el tribunal. Pausa, volvemos. Con la información, la Agencia Federal de Aviación Civil elimina la obligación del uso de mascarillas en aeropuertos y en aviones en México, salvo que uno está enfermo. De todas maneras, yo sigo la recomendación de los asiáticos si vas en un avión y te pones una mascarilla, tampoco está tan mal. En fin, como protección general. Yo creo que aprendimos muchas cosas. En pandemia, en cualquier caso, ya no será obligatorio. Saludo ahora a la secretaria Urzúa. Ella, como usted sabe, es la titular de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la Capital. Secretaria, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Oiga, hoy teníamos un día precioso en la capital y de pronto uno humareda ahí en San Jerónimo. Cuéntenle al auditorio qué ocurrió. Así fue. Esto fue casi al borde de la una de la tarde. Se registró un incendio en un local de venta de diferentes artículos. Como tú sabes, que es esta galería El Triunfo. El Triunfo. Que quedan ahí en San Jerónimo 601, en la colonia Progresos Pizapán, en la alcaldía Álvaro Obregón. Afortunadamente, el incendio fue controlado por el heroico Cuerpo de Bomberos. Tuvimos que evacuar cerca de 100 personas de los inmuebles aledaños de forma preventiva. Tuvimos cuatro personas que, de alguna manera, fueron atendidos directamente en el lugar. Más que nada por crisis nerviosa. No estaban lesionados. En un principio, habían 12 personas al interior de estas galerías, que eran trabajadores del lugar, que lograron salir sin ningún problema. Y tuvimos, te digo, un control absoluto. Cerca de una hora y media demoró que pudiéramos tener un control completo del siniestro. Y, posteriormente, se inició todo el periodo de enfriamiento del lugar. Hemos dejado el día de hoy esto resguardado. El día de mañana entrará a la Fiscalía justamente para hacer la investigación correspondiente de las causas que originaron. ¿Hay alguna hipótesis, secretaria? No hay hipótesis en este momento. Hay algunas personas que dicen que puede haber sido un cortocircuito. Pero yo esperaría, te digo, que la investigación de la Fiscalía nos diera luces en relación a qué es lo que pasó. Ahora, fue especialmente el primer piso y el segundo piso que se consumieron totalmente. Totalmente. El primer piso simplemente sufrió el agua que se utilizó en ese momento, pero no tuvo problema. Tuvimos el apoyo de cerca de nueve alcaldías con pipas de agua que nos apoyaron de forma inmediata para que se pudiera hacer el enfriamiento necesario. Comprendo. Secretaria, además de, por supuesto, pedirle que nos comenten lo que ocurrió, es creo que muy importante que todos revisemos la parte de Protección Civil para Incendios. Yo ya tuve un, digamos, un susto en una biblioteca, efectivamente, aquí en su casa. Y la verdad es que sí creo que todos deberíamos revisar el tener extinguidores a mano. Y pues imaginar que estas cosas no nos van a ocurrir nunca. Yo era de los que creía que no me iban a ocurrir nunca hasta que me ocurrió. Creo que es oportuno que todos revisemos también nuestro protocolo para un eventual incendio en casa. Secretaria. Es, por supuesto que sí, o sea, y tú tienes toda la razón. Siempre creemos que a nosotros no nos va a pasar, a otros sí, a nosotros no. Pero el saber qué es lo que haces cuando tú tienes un incendio en casa, que si tienes un extinguidor, ¿de qué tipo de extinguidor es el que tienes que tener? ¿Dónde lo tienes que tener? ¿Cómo lo debes usar? ¿Cómo se usa verdaderamente? ¿Cómo se abre? ¿Y cuánto tiempo tienes desde el momento en que empieza un incendio, ya, y que evidentemente un incendio empieza a eliminar oxígeno que lo necesitas rápidamente y necesitas también hacerlo en forma muy rápida, ya. Entonces, tenemos que hacer lo que tú dices, es decir, seguir nuestros protocolos, a ver si realmente estamos preparados o no para extinguir un incendio rápidamente en nuestra vivienda o en el lugar en donde estamos. Sí, la empresa, la escuela, donde esté uno, ¿no? Así es, así es, así es. Muy bien, pues, secretario Urzuela, agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. No, 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 muchas gracias a ti, como siempre. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene la secretaria de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos. Ese tema, de verdad, digo, yo le cuento mi propia historia, fue una cosa espantosa, porque nunca crees que de pronto va a ocurrir un cortocircuito en tu casa. Tú dices, pues, eso no ocurre nunca, hasta que ocurre un día y de verdad te hace un susto tremendo. Dejo ese tema como susto, me llevé hoy al escuchar al secretario de Gobernación hablar de un acuerdo que va más allá de reformas constitucionales. Pues yo me pregunto si ya tienen un gran puente, así como para transitar hacia finales de sexenio, y eso incluye reformas electorales y todo lo demás. Pero vamos a preguntárselo al coordinador de los diputados del PRD en la Cámara Baja, por supuesto, el coordinador Cházaro. Coordinador, ¿cómo está? Bien, doctor Curcio, buenas noches para ti y para todo el auditorio. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué significa lo que dijo el secretario de Gobernación? Coordinador. A ver, yo ayer tuve una reunión con el coordinador Moreira y el coordinador Jorge Romero para hablar los puntos en los que no debemos transitar para el desmantelamiento del INE y del Tribunal Electoral. A mí me parece que el secretario de Gobernación, hoy estando en Cámara, se adelanta a los hechos. Habla de la reforma electoral y la reforma eléctrica. La reforma electoral ni siquiera la hemos comenzado a discutir y la eléctrica está desechada. Yo creo que hay que tomar con mucha cautela en los comentarios que hizo el secretario de Gobernación, que tiene todo mi respeto, pero yo creo que el PRI está en la idea de que junto con el PAN y el PRD defendamos al INE como una institución autónoma. Eso es lo que hemos hablado los coordinadores. Lo demás lo desconozco y te lo digo con franqueza, lo dudo. Pero visto lo visto, pues ya no sabe uno ni quién. Hoy se movieron varios michoacanos a la mayoría que vuelve, en este caso, a aprobar un transitorio que les vino de la Cámara de Senadores, coordinador. No, no hemos votado aún, Leonardo. La definición del grupo parlamentario es clara, es decir, en contra de la propuesta, y yo no me adelantaría, ha estado corriendo ese rumor, pero yo confío en que todos los diputados del grupo parlamentario votarán en contra de este dictamen, porque así lo hicimos hace dos semanas, y es prácticamente el mismo dictamen. Yo no dejaría correr, digamos, la imaginación, hay que esperar la votación, y te lo digo, la previa del grupo hoy, la determinación de nuestro grupo parlamentario es votar en contra. Muy bien, pues lo dejo, porque sé que está trabajando. Coordinador, mil gracias por la conversación. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos el coordinador Cházar, o coordinador del grupo parlamentario del PRD. Vamos a ver finalmente cómo votan y hacia dónde va esta operación política que en este caso ha anunciado el secretario de Gobernación, que creo que tiene, pues efectivamente, muchísima, muchísima inquietud, o genera mucha inquietud. ¿Qué acuerdos hay? A mí me preocupa que haya modificaciones. Ayer el Universal traía en portada esto de que están trabajando la idea de ir recortando funciones a distintos organismos del Estado, incluida la Suprema Corte de Justicia. Pronto van aprobando cosas como esto de una línea aérea para, en este caso, las Fuerzas Armadas. Si uno dice, ¿realmente eso urge? Hay ciertas cosas que son intrascendentes, como esto del cambio de horario, etc. Tampoco parece que vaya demasiado en juego. Dicen, pequeño ahorro que dejamos de tener, ¿no?, de mil millones de pesos. Yo digo, pues mil millones es mucho, pero bueno, a mí me lo parece. De todas maneras, el tránsito legislativo ya ha ocurrido. En cualquier caso, así estamos. Y estaremos pendientes de las votaciones. Yo le agradezco mucho al doctor Pasco. Él, como usted sabe, es un destacado académico, ha sido embajador de México en Cuba. Que converse con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctor. Un gusto. Muy buenas noches. Oiga, dos temas. Quisiera preguntarle. Leí la entrevista que le dio Elena Chávez en el libro El Rey del Cash. Me interesó mucho esta tesis que usted sostiene de que en realidad entre Cedillo y López Obrador cedió desde finales del siglo pasado un pacto, embajador. Bueno, lo viví, lo viví en los hechos. Mi intervención con Elena básicamente fue en torno a temas que yo viví. Otras cosas no podría comentar o no podría saber a ciencia cierta. Pero en ese caso me quedó claro que había una clara, francamente, conspiración entre el presidente Cedillo y López Obrador de construir un acuerdo, un pacto, que era en primer lugar contra Salinas. Y, de hecho, en esa época, si se acuerda, doctor, había toda una idea de que el PAN había hecho un pacto con Salinas después de las elecciones del 88. Y ahora Cedillo... Diego Fernández y Salinas, ¿eh? Sí, ahora la idea del López Obrador y de Cedillo era hacer un pacto entre Cedillo y el PRD. Y de ahí nació, de hecho, toda la idea del ataque que hizo sistemáticamente López Obrador en contra de Salinas, convirtiéndolo en el villano del siglo, la mafia del poder durante... Que quería dar un golpe de Estado. Y que quería dar un golpe de Estado en contra de Cedillo. Y no había absolutamente ninguna prueba de ello. Por eso la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional del PRD lo vio con escepticismo y no estuvo de acuerdo. Pero lo sostuvo y lo mantuvo López Obrador y lo que yo observé en el transcurso del tiempo es de que ese acuerdo también le sirvió al Obrador para acceder a la candidatura a la Ciudad de México de manera ilegal porque no cumplía con los requisitos que requería su candidatura en esa época. Incluso fue impugnado dentro del PRD por el propio Pablo Gómez en esa época. Que le costó, embajador, se acuerda, su columna en la jornada, ¿no? Sí, así es, exactamente. Así es. Pues ya sepa, pues muy interesante eso que cuenta. Le quería preguntar también sobre... Yo traigo confundido con esto de Unidas Podemos, pero es Unidos. ¿Qué opinión le merece, digamos, y cuál es la idea que alienta esta nueva plataforma, embajador Pasco? Yo creo que... Qué bueno que me preguntas sobre esto, doctor, porque he querido hacer una precisión porque he estado viendo muchas de las conversaciones sobre el tema. Unidos no es ni pretende ser un partido político ni está construyendo un partido político. Es un planteamiento de un grupo de organizaciones ciudadanas que están convocando a los partidos políticos de oposición, a los cuatro partidos políticos de oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, a que replanteen Vapor México para incluir a los cuatro partidos y las organizaciones ciudadanas para avanzar en una amplia alianza con candidatura común en las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila y en el 24 para la presidencial con un método de selección de las candidaturas y planteando una cosa importante que es crear, de ser exitosa la campaña, un gobierno, un gabinete de coalición. Esta es la idea. Es decir, no pretende ni está pensando en ser algo alternativo a los partidos. Pues no tiene registro ni está buscando el registro. Está convocando a todos los partidos de oposición a que se junten y que trabajen juntos. Y este fue el espíritu que planteó Sí por México en el 21. No pretendió ser un partido político ni una opción alternativa, sino que más bien una presión moral y ética, si quiere, hacia los partidos para que dejen de lado sus controversias y trabajen juntos. Y en realidad es el mismo esquema ahora, pero es una organización ahora más amplia porque ya aglutina a más organizaciones y por México es uno de ellos, pero también está el Frente Cívico, UNE y otras organizaciones. Y ese es el propósito, es incentivar a los partidos políticos con registro a que se unan en un frente con una plataforma común y con una propuesta de candidaturas comunes para ganar las elecciones en el 23 de cuadro, doctor. Muy bien. Pues, doctor Pasco, muy agradecido con usted, como siempre. Muchas gracias. Gracias, el doctor Pasco. Hoy conversando con usted dos temas importantes que, bueno, pues se pone sobre la mesa. Me lazo ahora, vamos a nuestra sección con Érica Ruiz. Ella es una destacadísima internacionalista. Érica, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Hoy la Asamblea votó masivamente lo que, en este caso, Rusia había vetado en el Consejo de Seguridad. Sigue estando Rusia muy aislada en este intento. Cuatro votos a favor. En este caso, en el intento de anexarse por una vía pseudolegal estos territorios de Ucrania. En fin, tu lectura de lo que está ocurriendo. Sí, se está haciendo una suerte de vacío en torno a Rusia. La Asamblea General se pronuncia y esto es un pronunciamiento importante políticamente, pero el problema es que no tiene dientes. Entonces, no tienen manera de hacer que Rusia cumpla con esta disposición y con esta opinión colectiva masivamente en contra de que anexe esos territorios ucranianos. tal como están las cosas ahora, las respuestas, las represalias sobre ciudades ucranianas después del bombazo este, el camión bomba que pusieron en el puente que une a Rusia con Ucrania. ¿Hasta dónde puede llegar? Ahora Ucrania pide defensa antiaérea para neutralizar esos misiles. ¿Cómo estás viendo el frente, Erika? El frente se ha complicado mucho después de esto porque lo que muestra es un Vladimir Putin mucho más desesperado que no tuvo reparo en bombardear objetivos civiles lo cual son crímenes de guerra claramente en el derecho internacional y por eso Ucrania insiste y pide de nuevo que por favor le provean de material importante. Creo que son interesantes y significativas las últimas dos declaraciones de la OTAN. La primera diciendo que no suspendían ejercicios nucleares que no veían razón alguna y bueno al buen entendedor pocas palabras es un mensaje claro para Moscú y la otra es esta declaración diciendo bueno si Moscú utiliza armas nucleares tácticas espere una respuesta física de la OTAN. Entonces digamos que el conflicto ha dado un giro para volverse todavía más peligroso en estos últimos días. Hoy leía una entrevista que dio el embajador Coronel de Rusia en México diciendo que si la OTAN en fin si Ucrania ingresara a la OTAN en este caso pues nos estaríamos ante un escenario tremendamente riesgoso. ¿Tú ves alguna probabilidad de que esto ocurra en medio del conflicto? O sea que Ucrania ingresara a la OTAN? No, no lo creo. Creo que el procedimiento es mucho más complejo además no conviene debilitar a la alianza por ahora hay una dificultad en hacer creíble la amenaza tanto de un lado como del otro pero si se metiera Ucrania digamos por una vía exprés se debilitaría la credibilidad de esta alianza y desde luego la de la amenaza. Entonces más bien hay que esperar a ver si en la desesperación Vladimir Putin uno hace uso de armas que son formalmente ilegales y que no se deben usar jamás como las armas nucleares o por algún tipo de error termine atacando algún miembro de la OTAN que no se nos olvide que los bombardeos del lunes tocaron el consulado alemán en una de las ciudades ucranianas puede ser que haya sido por un error porque los misiles no son de calidad no están bien dirigidos o lo que sea pero esto empieza a generar mucha tensión en la zona y a poner a la OTAN también en una circunstancia en la que pues quizás tenga que reaccionar además han dicho que en caso de uso de armas nucleares esté Ucrania o no dentro de la OTAN aplicarán el artículo 5 ya pues Erika te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros gracias a ustedes buenas noches gracias bueno pues ahí lo tienen interesantísimo el tema riesgosísimo por supuesto son 143 votos a favor de la resolución 5 en contra y 35 abstenciones y bueno pues en México como que entre Chicoche y el aquí no pasa nada y ya todo se sabía se ha tratado de minimizar el tema de la guacamaya pero entiendo Eduardo Campos te saludo que ya hay reacción en los Estados Unidos una preocupación por el asunto adelante gracias Leonardo es un gusto estar contigo y con todo todo Victorio pues si mira bien lo dices mientras en México parece ser que pues yo no sé si es la inacción o es el silencio o qué es lo que pasa en torno al tema de los guacamayalisc aquí en Estados Unidos se ha revelado ya información concreta y sobre todo acciones que va a tomar el gobierno de Estados Unidos en torno a este hackeo que sufrió el gobierno mexicano y bueno Ricardo Zúñiga quien es el subsecretario interino de la oficina de asuntos hemisféricos occidentales de los Estados Unidos ha dicho que pues bueno van a tenerse que replantear este tipo de acciones Leonardo acciones de seguridad porque no se sabe bien a bien qué tanto se pudo haber conocido en este hackeo en esta infiltración intromisión que tuvo este grupo de 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 hackers en torno a esta situación y pues el gobierno de Estados Unidos ha invitado a que se replanteen todo el tipo de acciones que se están haciendo para esta lucha binacional México Estados Unidos lo más curioso son estas coincidencias que se presentan en la política que pues bueno ya alguna vez la hemos platicado que que no son precisamente accidentales pero recordemos todos que mañana inicia precisamente el diálogo de seguridad de alto nivel entre Estados Unidos y México y bueno un día antes de que esto suceda se da a conocer esta posición del gobierno estadounidense Leonardo es el subsecretario interino me dices no sí 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 y realmente es la voz más importante que hay en este momento después de las fiscalías y de la procuraduría que van a estar presentes en este acuerdo de seguridad que se van en este estas pláticas de alto nivel diálogos de alto nivel y pues bueno oye qué mayor qué mayor presión puede ejercer el gobierno de Estados Unidos diciendo oye vamos a replantear porque si tú no has dicho nada nosotros sí nos sentimos agraviados y sí nos sentimos sobre todo preocupados por la seguridad de nuestros agentes y por toda la forma en que se ha involucrado la relación México-Estados Unidos que ha quedado desnuda que ha quedado transparentada y ha quedado precisamente al acecho y al ojo instantáneo de algunos grupos criminales de narcotráfico o como hoy tanto se está dando del tráfico humano muy bien pues te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo Eduardo muchas gracias y estamos al contacto gracias y seguimos con la información hoy el dólar veinte con cuarenta y nueve la mezcla mexicana de exportación ochenta y dos dólares con sesenta y siete centavos las bolsas perdió la mexicana de valores cero veinticinco la Futsi Viva cero veintiocho en terreno negativo prácticamente todas las bolsas de en este caso América del Norte y Europa ya le platicaba que Horacio Duarte pues renunció a ser titular de la Agencia Nacional de Aduanas hoy se deciden en halagos a las Fuerzas Armadas supongo que se militarizará también el servicio de aduanas supongo que tampoco tardará demasiado en que el Instituto Nacional de Migración también lo haga es parte de lo que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos tendencialmente por cierto hay que leer a María Amparo Cazar hoy escribe un artículo muy muy interesante diciendo que de los cambios que ha habido en la cuarta bueno en este gobierno que se hace llamar cuarta transformación uno de ellos es este desequilibrio cívico-militar que puede ser un tema que tarde muchísimo tiempo en cambiar otros otros asuntos le decía que el Tribunal Electoral ratificó que el presidente funcionarios diputados senadores dirigentes de Morena incurrieron en calumnia contra diputados al calificarlos como traidores a la patria bueno algunos de ellos ya cambiaron de chaqueta entonces cuando uno cambia de chaqueta en vez de traidor a la patria se vuelve un patriota imagino en cualquier caso el tribunal les dice señores señoras han ustedes calumniado y digo yo que tienen la piel muy sensible cuando les dicen nos dijeron hienas bueno ustedes les han dicho vendepatrias y yo estoy en contra de que les llamen hienas y vendepatrias a unos a otros pero bueno la política en este país tampoco es muy diferente de como nos relacionamos con los demás tampoco podemos en este caso cubrir el sol con un dedo y bueno pues sabemos que el partido mayoritario es tremendamente sensible él habla de la mafia en el poder y dice que describe en cambio que le digan que es un peligro para México y bueno hay toda una leyenda de que en el 2006 eso fue una guerra sucia que solo se había dado claro que es una forma sucia decirte que eres un peligro para México pero decirte que eres la mafia en el poder pues tampoco es muy elegante y por cierto pues gran parte de la discusión sobre el libro de Elena Chávez del Rey del Casio es que no tiene pruebas donde están las pruebas de la corrupción en el aeropuerto donde están las pruebas de la corrupción en la compra de medicamentos ayer platicamos con María Marván de eso esa narrativa del gobierno ha efectivamente funcionado a lo mejor lo que irrita mucho al gobierno en este caso es que pues encontraron la horma de su zapato es decir un relato que sin tener más que la propia aseveración en este caso no va acompañada de documentos citas a pie de página pruebas es verdad a diferencia por ejemplo de la Casa Gris que le decía funda un libro muy comentado tiene todos los contratos etcétera bueno pues en este caso no lo es pero bueno pues es narrativa contra narrativa como dirían en otro tiempo rollo versus rollo y a ver a quien le creen más bueno naturalmente el presidente tiene un megáfono y una credibilidad muy amplia supongo que mantendrá buena parte de sus tesis independientemente de lo que se escriba en el rey del cash el príncipe del cash el conde del cash o el chofer que lleva el cash finalmente ese tema pues ya en su momento le pegó los videoescándalos y tampoco le aboyó demasiado vamos a hacer una breve pausa regresamos en un instante bueno y seguimos con la información vamos ahora con la doctora domínguez como todas las semanas Andrea que gusto saludarte muy buenas noches Leonardo es un gusto para mí también siempre saludarlos y esperando se encuentren muy bien pues en general buenas noticias con estos descensos que hemos visto de COVID en nuestro país por un lado pero por el otro lado tenemos el contraste de que en Europa en Gran Bretaña en Francia en Alemania en Italia pues están incrementando los casos y lo que hemos aprendido en estos últimos años dos años de pandemia es que cuando vemos eso en el otro lado del mundo pues a los pocos meses nos pega acá esas mismas cifras y bueno en relación a la actualización que hubo en estos lineamientos sobre las medidas preventivas contra COVID pues ya viste que se levantaron varios desacuerdos yo soy una de esas personas que están desacuerdo con el enunciado recomendación porque no me dejarás mentir pero cuando dejamos al juicio personal una cosa de esta índole pues ya nos demostramos que no es lo mejor para el colectivo y si bien nunca fue obligatorio el uso del cubrebocas bueno y nuestras autoridades se mostraron bastante reticentes a implementarlo desde un principio pues en la actualidad mucho antes de este anuncio de las actualizaciones en las medidas preventivas pues ya estábamos muy relajados y había mucha gente que se quitaba el cubrebocas la sana distancia ni que decir el lavado de manos inclusive también se vio mermado y pues esto es únicamente lo que vino a decir es ah bueno ya lo pueden hacer y hay que tomarlo con muchísima cautela yo los invito a todos a que lo continúen utilizando en el interior en espacios cerrados cuando estén con otras personas porque independientemente de la sana distancia el virus permanece en el aire y no sabemos con esta movilidad que tenemos si lo podemos respirar también en lugares que estén abiertos pero que sean aforos importantes utilícenlo veámoslo como una medida preventiva también como una ética como una responsabilidad y no como un estigma pandémico porque aunque nos recuerde sin duda a esta terrible enfermedad pues también debe de dejarnos cosas buenas y esta es una práctica de ellas en el medio de transporte todas las personas que se mueven en medios de transporte públicos en las aulas los estudiantes los chiquitines que van en los colegios síganlos utilizando si son de las personas que ya abren más su vida social van a museos van a algún evento al cine al teatro utilícenlo porque independientemente de donde se lleva a cabo el evento al que van si está cerrado o abierto pues hay otras personas entonces sigan utilizando es lo que yo les invito a hacer y otra cosa importante Leonardo es que estamos entrando en un periodo importante en donde ya está entrando la influenza y en los dos últimos años pues veíamos un descenso de esta enfermedad estacional una por el uso del cubrebocas porque también nos protegió para influenza pero también pues hemos perdido cierta inmunidad contra este tipo de virus si ahorita quitas el cubrebocas de manera pues súbita como lo están haciendo pues lo que va a suceder es que vamos a tener un incremento importante no solo de COVID sino también probablemente este tipo de virus y de enfermedades estacionales no es obligatorio no no me parece muy bien además que tú lo digas o escucho incluso a colegas que ven esto como si fuera un triunfo histórico decir oiga pues si lo que estábamos haciendo era cuidarnos no esa era la idea ¿no? es la idea y también es la idea que no se deje de ver el cubrebocas como insisto un estigma en donde te tienes que ver forzado algo más o sea tú lo mencionabas yo lo mencionaba esta mañana también en una plática y es que a ver los asiáticos lo llevan usando desde antes de COVID ¿por qué no copiamos este tipo de prácticas que son buenas y nada más nos fijamos en lo malo ¿no? por el otro lado por ejemplo en la vacunación sigue siendo no obligatorio estar vacunado en México para poder trabajar pero es que nunca lo fue nunca fue una obligación como tampoco lo fue el cubrebocas el problema que tenemos ahorita es que con las nuevas subvariantes sobre todo del linaje de Omicron circulando si viene una nueva ola que probablemente es lo que está pasando en Europa y te agarras sin este refuerzo de vacuna vivalente que en México no lo tenemos pues el escenario no va a ser tan benévolo como lo creen entonces hay que tomar esto en cuenta parece que estamos en el inicio del fin pero tan solo es el inicio y tan solo sería pues eso ¿no? un parece que es así a mí me parece si me permite agregar la doctora que esto que dicen es que nos liberamos de eso es como si alguien dijera nos liberamos también de lavarnos las manos ¿no? es una medida higiénica y de respeto a los demás y de protección yo así lo vi todo el tiempo pero ¿quieres abordar otro tema Andrea? dígate que sí porque ves lo que ha sucedido me cambio radicalmente de tema pero es lo que ha sucedido con las intoxicaciones sospechosas de los niños en Chiapas y bueno es que he analizado varios documentos que han salido y parece que crecer con una adicción desde la infancia es algo que pues a lo mejor le está apostando el crimen organizado a esto el narcotráfico hablábamos la semana pasada de los nitacenos esta nueva droga súper peligrosa que está circulando de manera ilícita y pues esta contaminación en donde padres de familia hacen de manera privada un análisis de esta sustancia a algunos les sale que sí es cocaína y las autoridades no saben definir es una sustancia sospechosa ¿qué es lo que parece ser que está ocurriendo? pues es una mezcla como sabemos la adulteración de las drogas con fentanilo es algo que es muy común en la práctica inclusive personas que son adictas a la cocaína ya también se encuentran muy miedosos de su uso porque cada vez más el narcotráfico está mezclando con este tipo de sustancias opiáceos sintéticos inclusive la cocaína para poder tener otro efecto y pues puede ser sumamente letal entonces lo que probablemente y es solamente un comentario porque no tengo la evidencia para decirlo se trata de alguna mezcla una adulteración de las sustancias lo que llama la atención es que siempre han sido en secundarias donde el grupo de edad está muy acotado en una región pues que está totalmente abrazada por cárteles muy importantes en narcotráfico y pues que nos habla sobre todo de adicciones que van a estar pesando por el resto de sus vidas entonces esto sería sumamente peligroso para la carga de enfermedad de nuestro país y no te quiero decir para el resto del mundo sí, sí no, absolutamente Andrea pues muy agradecido como siempre contigo que estén muy bien cuídense mucho y váyanse a vacunar contra influenza sí, sí, sí tomamos nota yo todo lo que me dice la doctora lo hago y hasta ahora me ha ido muy bien bueno, pues seguimos por supuesto con la información en un instante me enlazo con Enrique de la Madrid es que Rusia detuvo ocho personas por el ataque del puente en Crimea y está culpando directamente el ministerio de Ucrania así es que bueno sigue pues esta situación enormemente tensa en aquella parte del mundo ya le relataba lo que pasó el día de hoy en Nueva York donde la asamblea el parlamento de la humanidad reprobó sonoramente mayoritariamente la forma en que Rusia ha procedido con Ucrania con estas anexiones a través y también intentar legitimarlas a través de referenda bueno y seguimos con la información saludo ahora Enrique de la Madrid Miquel Enrique ¿cómo estás? Leonardo con mucho gusto de saludarte a ti al auditorio ¿qué tema abordamos esta semana Enrique? mira vengo de tener también una reunión recientemente con empresarios de Coparmex que a mí me gusta mucho la narrativa que traen porque por primero por un lado reconocen que también desde el sector empresarial hay que hacer cambios hay que reconocer que no fue suficiente esta visión de vamos a generar una empresa y al generar una empresa estamos creando empleos y al generar empleos también pagamos impuestos y como que con eso ya cumplimos ellos mismos reconocen lo que yo también vengo diciendo hace tiempo pues ese modelo así nada más no nos dio no nos dio porque el 42% de la población en México para el año 2018 estaba bajo niveles de pobreza entonces ellos traen una muy buena narrativa que yo comparto de una visión de una empresa social y que el accionista es una parte importante de la empresa pero no es la principal le estamos cumpliendo o no a los clientes yo digo le estamos dando el producto de mayor calidad al precio más bajo estamos tratando bien a nuestros proveedores o le estamos pagando a 180 días y a ver cuándo estamos tratando también bien a nuestros empleados o yo siento que pagamos bien el mínimo ya con el mínimo yo cumplo o estamos pudiéndoles dar más y lo más importante también o igualmente importante estamos siendo no solidarios con la comunidad yo creo Leonardo que tenemos que reconocerle y a la gente sobre todo la gente que se nos fue quedando atrás que si entendimos que si aprendimos que si sabemos lo que hicimos mal pero que también sabemos que como vamos no vamos bien y que para que nos vaya bien a todos tenemos que tener una economía que crezca pero sobre todo también una economía que reparta mejor Leonardo y yo creo que esa visión es la que tiene Coparmex a mí me preguntan muchas veces ¿por qué sigues hablando con empresarios si al final del día ese segmento sería un segmento con el que serías más afín? pues porque no todos los empresarios ya entendieron este mensaje porque no todos los empresarios ya entendieron que o cambiamos todos o no esperemos el cambio de nadie y me parece que es bien importante un sector empresarial como los de en Coparmex sensible responsable y ahora lo que yo les digo es pues vamos a buscar líderes en cada estado de la república que ponga eso como meta y que la nueva forma de competir no sea es que yo soy el que gana más dinero el que yo genera más utilidades la nueva forma de competir sea yo soy el que paga mejor yo soy el que da más prestaciones yo soy el que genera más empleos que ese se vuelva la vara Leonardo que ese se vuelva la vara contra la cual puedan competir los demás empresarios y por eso es una organización con la que yo siento mucha empatía porque siento que ese es el camino hacia adelante si queremos un México más justo y sobre todo un México viable yo así lo creo y además darle prestigio generar confianza como le llaman también cohesión social es un tema muy importante que valoran en muchos países de Europa como digamos un elemento que permite a la sociedad ser mucho más armónica y no tener este lenguaje populista de la polarización de ustedes y nosotros sino la colectividad creo que tiene muchos beneficios en el largo plazo bueno en el largo y también les platiqué del corto porque les dije que no tiene mucho sentido tener una visión a 20 años porque no tenemos 20 años porque si no libramos los escollos que tenemos en el corto plazo pues simplemente igual y no tendremos país y sin país no hay empresa entonces lo que necesitamos también yo digo es una sobredosis de empatía leonard una sobredosis de empatía desde el empresariado en donde nos juntemos con nuestros trabajadores con nuestros colaboradores y veamos qué podemos hacer por ellos además en un méxico donde los servicios médicos son cada vez peores donde el acceso a medicinas no existe donde la inseguridad está al orden del día hoy en día es cuando tiene que ver el trabajador la mayor de las empatías con respecto a los empresarios y obviamente a cada uno de nosotros también como ciudadanos y como me decía alguien tus acciones son tan fuertes que no escucho tus palabras yo creo que se necesite esa evidencia y no nada más el compromiso de que vamos a hacer las cosas mejor creo que tienes toda la razón hay que pensar de lo inmediato pero es que veo al país y particularmente en el sector empresarial una digamos situación una sensación combinada Enrique por un lado de alivio que dice bueno el presidente no resultó Hugo Chávez o no ha hecho nacionalizaciones ni cosas terribles y por otro lado un cierto temor a decir si me salgo de tono y empiezo a decir cosas que a lo mejor no gustan tanto en Palacio Nacional y pasamos por alto que la economía de este país yo ayer me quedé frío con las proyecciones del FMI y el Banco Mundial o sea en el sexenio vamos a decrecer Enrique 5.4 o sea la economía de México en el 24 tal como anuncian en fin el pronóstico que tenemos de desempeño para los próximos años va a ser 5.4 más pequeña que al inicio del sexenio y uno dice bueno está bien la política sirve para muchas cosas pero un país no se puede dar el lujo de no crecer para efectos prácticos en 6 años Encuentras de todo en los empresarios y pues yo trato de coincidir con aquellos que veo con un sentido más social con aquellos que los veo más echados para adelante con aquellos que están preocupados por el futuro no solamente de ellos sino de sus hijos y de sus nietos y esos empresarios están muy preocupados Leonardo están muy preocupados de que como bien señalas para cuando termine este año y también el quinto año el crecimiento será como bien señalas el acumulado será negativo o sea será cero pero la población si ha crecido entonces las rebanadas de pastel todavía son más pequeñas pero también hay los otros como bien señalas los que simplemente pues no quieren poner nada en riesgo el que cree que no está tomando riesgos está tomando riesgos ¿sí? eso les pasó a los venezolanos pensaban que no no pues cuáles riesgos por qué iba a pasar hoy Venezuela es 80% más pequeña que lo que fue hace 20 años 80% más pequeña platicé el otro día que también platicé con el presidente Guaidó de Venezuela y él te dice imagínate que hubiera sido una persona que pesaba 100 kilos y quizás 100 kilos de fuerza y hoy es una raquítica persona de no más de 20 kilos y así es esto cuando empiezas a pensar que no pasa nada no se han metido conmigo pero ¿cómo que no se han metido? es una economía que no crece en una población que por lo menos habrá crecido 5 o 6 millones de mexicanos y eso no nos mueve y eso no nos preocupa y eso sentimos que no nos afecta quiere decir que ese segmento no ha entendido nada Leonardo quiere decir que ese segmento que repito no son la mayoría quiere decir que no le importó nunca lo que pensaban los demás y por eso ese discurso populista en el que vivimos hoy pues es tan receptivo porque la gente está muy enojada de que al final del día no tienen oportunidades fíjate jóvenes que estudian carreras y todavía una de las empresas y en las áreas de recursos humanos les dicen oye pero necesito que tengas dos o tres años de experiencia entonces ¿para qué estudié? nos falta solidaridad pero mira aquí se trabaja con quien se deja y con quien tenga una visión compartida y en ese sentido yo veo que una organización como Coparmex sí tiene un sentido de responsabilidad y en ese sentido también hay que destacar los buenos ejemplos creo que también necesitamos destacar las personas que piensan para bien y con eso hay que trabajar toda la razón tienes oye finalmente te retengo un minutito para preguntarte ¿cómo está el calendario político? hay ya una presión el presidente dice a ver que la oposición diga quién va a ser su candidato la oposición no tiene por qué ir al ritmo que el presidente marque pero tú estás ahí tu nombre está ahí presente ¿tú cómo ves los tiempos Enrique? yo un poco lo que veo ya viste que empezó a haber una especie de primeras reuniones organizadas por el PAN donde invita pues algunos destacados personajes todavía no son todos los que estaban en esas reuniones pero ya empezó eso en el PRI van a hacer lo propio con todos los problemas del PRI y luego creo que pasando esto pues inmediatamente tendremos que ver la alianza que se dé esperaría yo se dé en el Estado de México y en Coahuila entonces yo veo que será hacia finales de este año pero más más al principio cuando tengamos conversaciones donde podamos escuchar a personas de diferentes filiaciones partidistas pero sobre todo hablando de qué cómo y cómo vemos a México hacia adelante y yo creo que va a haber muchas alternativas y nada de que no hay opciones vamos a ver que hay muchas opciones y más bien yo lo que le pediría a la gente es una que se quiten la narrativa de estar criticando a la oposición porque es lo que hay no es lo que nos gustaría ver no pero es lo que hay dos que se quiten el discurso de que no hay opciones hay opciones y más bien hay que escoger dentro de esas opciones y la otra que se quiten la narrativa de que es inevitable la digamos la victoria del gobierno o la derrota de la oposición porque entonces se hace lo que pensamos entonces creo que nos toca también como sociedad Leonardo imaginarnos el futuro y creo que si nos lo imaginamos en positivo que yo creo que podemos tener en dos años el primer gobierno de coalición de la historia del país ese es el México que yo veo y ese es el México en el que tenemos que trabajar enero o febrero habría de haber una especie como de arreglo de cuál va a ser el proceso de selección y dentro de eso se escoger y por otro lado tú has visto que se han organizado estos grupos de la sociedad civil también están como que juntándose para buscar lo mismo para buscar al final del día una oposición que yo ya no quiero llamar oposición sino más bien una propuesta de prosperidad compartida porque la oposición es oponerte a que el país crezca la oposición es oponerte a que hay un sistema de salud que atienda a los mexicanos la oposición es haber quitado las guarderías y las trances infantiles o sea oponerte al progreso a mí me queda muy claro dónde está la oposición y más bien deberíamos de ser una opción por un México mejor bueno y con esto nos vamos yo soy Leonardo Curcio en nombre de Teleequipo le agradezco su preferencia sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz se lo merece y sea rabiosamente feliz